Hola amigos, ¿qué tal? El Perú se une y exige expulsar a Evo Morales por injerencia en asuntos internos. Políticos y ciudadanos piden que se prohíba la entrada al país al corrupto. Inclusive, otros piden su captura internacional. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. Congresistas, políticos y ciudadanos del Perú se han unido para solicitar se prohíba la entrada al país al exmandatario de Bolivia Evo Morales. Esto debido a la constante injerencia en asuntos internos del país, el asustamiento a pobladores en el sur y la presunta financiación de las violentas manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluart. Este rufián sigue asustando contra el Perú y nadie tiene razón contra el Perú. Evo Morales, en un país con justicia independiente, estaría preso por abusador. Pasemos de las palabras a la acción señora Presidente y Cancillería, no más tolerancia, redactó Otto Jovovich. Por su parte, Patricia Chirinos aseveró, Evo Morales no debe ingresar al Perú. Nuestras leyes son claras al señalar que se le debe impedir el ingreso al país a cualquier extranjero que ponga en peligro o sea una amenaza para la seguridad nacional y el orden público e interno. Evo Morales está detrás de los disturbios en Puno y Cusco. Gobierno debe expulsar embajador de Bolivia en Lima y retirar nuestro embajador en La Paz, mencionó el excanciller Luis González Posada. Mientras que el excongresista Carlos Tubiño señaló, la ultra izquierda traidora, aliada con este miserable narcotraficante, mineros ilegales, el lumpe de la sociedad, el foro de Sao Pablo, Cuba, Bolivia, Venezuela le han declarado la guerra híbrida al Perú. Estas son algunas de las voces que reclaman por la injerencia de Evo Morales en el Perú, el ex dictador boliviano, líder del régimen en su natal país. Desde el inicio del mandato de Pedro Castillo se mueve por el país como si fuera su segundo hogar. Congresista Jorge Montoya presentó una denuncia penal contra Evo Morales, expresidente de Bolivia, así como Vladimir Serrón y el exgobernador regional de Puno, Germán Alejo, por los delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria en la molabilidad de atentado contra la integridad nacional, la que está prevista en el artículo 325 del Código Penal. En la denuncia se indica que el entonces gobernador regional de Puno viene desarrollando acciones con el propósito de unir su región al Runa Sur, una organización creada por Evo Morales para beneficiar los intereses geopolíticos de Bolivia en la región. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.